Hola, aquí estamos En el mar Mejillón en el Norte Mejillón en el Norte Mejillón en el Norte No, vale, sin miedo Vámonos Dale, acércate Ya, ahora sí Casi, güero Me imagino que sí Pues ahí en el bote, te da una vuelta Vámonos Vámonos Ahí estamos Y así es Nos embocamos en la travesía el día de hoy Por venir A una de las playas más lejanas Que tenemos En la costa Norte de Iquique Cuchuchúa le dicen Ese es su nombre Antiguo De años Para mí se llama Santuario Pero En la misma playa El día de hoy Me encuentro con mi amigo Alan Polak Y vamos a estrenarlo en nuestro Nuevo equipo Ahí está La caña Y garret de nuevo De nuestro amigo Besar Pesca Y de la marca Signos Ubicada en Iquique Así que vamos a ver Que se nos teje para el día de hoy La marea se ve hermosa Y allá Es donde vamos a pescar Al fondo Y nueve acá Ahí, allá Centuario Que hermosa Un La primera Para las signos Vamos la primera de las signos ahí esta la caña abrigo muy bien muy buena pelea voy a robiar el 4 esta chispa aca y y y y y y y y oh y 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